Nuestra próxima invitada nos da la oportunidad de señalarle a ustedes la importancia que tiene a pesar de haber perdido unas elecciones el partido de la liberación dominicana. Aquí se ha dicho mucho y lo decimos porque acabamos de conversar con un televidente a quien queremos advertir que le agradecemos mucho a nuestros televidentes que ellos nos honran viendo el programa nosotros no le hacemos un favor al televidente sino ellos nos lo hacen a nosotros viendo el programa y preocupándose por recibir la señal que lo comunica con nosotros y es la razón por la que nosotros repetimos programas el mismo día y los fines de semana. ¿Por qué? Por una razón primero las personas no están pegadas al televisor cuatro horas en la mañana ni cuatro horas en la noche, ni todo el mundo ve televisión sino que lo ven por las redes. También los problemas técnicos, le decíamos que son 12 los puntos que hemos identificado en que pueden haber problemas en que usted reciba una imagen en buena condición con un buen audio y con un buen video. Son muchos y cada día se hace más difícil mantener esa calidad. Por tanto, lo que decimos pedimos excusas porque los repetimos mucho y ahí viene lo que vamos a repetir. En las elecciones del año pasado vivimos una situación en que digo, mantengo y repito que el poder del presidente Medina que ganó unas elecciones en el 2012 y luego la ganó en el 2016 y en vez de disminuir su popularidad entre el 2012 y el 2016, produjo un incremento de 62% de popularidad que lo mantuvo durante casi todo el tiempo. Pero cuando llegan el 20, antes de, se encuentra que Danilo Medina siendo el candidato de mayores posibilidades no está habilitado porque la constitución ya no le permitía eso. ¿Qué hace la oposición? La oposición prepara un programa en diferentes direcciones. La primera es, Danilo no puede ser candidato. Para ello, tiene la constitución a su favor, pero existe la remota posibilidad de que la vulnerabilidad del Congreso permita, vulnerabilidad que ustedes pueden darle la lectura que quieran, por conveniencia de ellos de reelegirse o por conveniencia de algún tipo de privilegios que les estén ofreciendo, incluyendo económicos. Todo parecía que en un momento, a pesar de la maquinaria que se instaló para impedir esa rehabilitación, todavía existía la posibilidad de modificar esa constitución. La modificación constitucional implicaba una rehabilitación que implicaba también una posibilidad de reelección. Y es hasta un día en que la oposición o parte de la oposición se ve obligada a utilizar el rey del mundo para que tome el teléfono y le diga al presidente de la república a Estados Unidos no le interesa una reelección. Ustedes lo pueden ver como les dé la gana, pero eso ocurrió aquí. Danilo Medina llama al presidente del Senado de la República, mira, saca de agenda y ven para contarte. Llamó el gobierno de Estados Unidos que no quiere la aprobación de ese proyecto. Desmonta eso y ahí se desmonta. En medio de un tiempo en que se tardó mucho en hacerlo, no le da tiempo, ¿qué hace? Opta por buscar un candidato que no aspiraba, frente a cinco o seis que aspiraban, y que trabajó para la reelección de Danilo. Entonces el que trabajó para la reelección, que fue Gonzalo Castillo, lo hacen candidato. Y así surge una candidatura de emergencia que aún así sacó un 35%, pero el PLD ganaba con Danilo o con Gonzalo, pero tenía un problema, de que había una oposición que se unió totalmente para vencer al PLD. Pero aún así en el PLD todavía daba muestra de que le ganaba a Binader con toda esa oposición que logró coordinar participación ciudadana, logró todos esos sectores de unirlo, logró que se retirara la candidatura de Collado, porque eso le iba a restar a la oposición un pedazo. Si Collado iba de candidato, iban a hacer votos de la oposición. Entonces lo suman, suman el sector de Hipólito, que siempre pensó que debió tener unas buenas relaciones con Danilo y reúnen los sectores de la sociedad civil. Aún así no lograban la mayoría. Entonces hicieron algo, reducir un poquito al PLD. Al reducir al PLD un poquito, le quitaron la diferencia. Y ahí es que se logra, con la posición de Leónel Fernández, con la anulación de Danilo, con la unión de la oposición, ahí es que se produce el 53 de Luis y el 37 de Gonzalo. Aplastan al PLD, no tiene la presidencia, no tiene mayoría en el Congreso, pero todavía tiene un reducto en las Cortes. Y ahora estamos en un proceso de declarar a Leónel segunda mayoría para que puedan sustituirse los miembros de la justicia. Ya fueron sustituidos los miembros del Ministerio Público, ahora de la justicia, para que así la justicia pueda actuar en la dirección de la destrucción de todo lo que era gobierno de Danilo, Danilo y PLD de Danilo. Esa era la dirección en la que está trabajando. Pero resulta que eso sí, eso sí produce una disminución del PLD, pero no de su desaparición. El PLD toma una actitud. Danilo, que se sabe que es hoy en día la primera figura, no habla, pero se organizan. Y un partido que está organizado por el librito, con una asamblea general, con un comité central, que debía andar por los 600 y pico miembros, con un comité político que tiene 35, y se está en medio de un congreso para nombrar eso. Ahí nos damos cuenta que frente a una oposición que no tenía un programa conjunto, sino tenía un solo objetivo, que era el desplazamiento del PLD, ahora van a tener un PLD organizado con el que tienen que contar como oposición. Eso no quita que un sector importante del PLD, por agradecimiento o por lo que sea, se vaya con la fuerza del pueblo. Es decir, que nosotros vemos ahora tres fuerzas. El PRM, que está en el poder, y la mejor prueba fue que la primera disposición que propuso el PRM fue la reducción de los recursos de la Junta. ¿Por qué? Porque ya no necesita los recursos de la Junta, tiene el poder. Entonces, Leónel es alimentado por el PRM para ayudarlo a desmontar. Ojalá que no le salga la criada crepondona, pero hay una situación. Tres fuerzas sin ningún tipo de discusión que se organizan. Hoy, Michelle y yo tenemos una amiga que sencillamente es peledeísta y quiere ser miembro de la organización que se conoce en el partido como el Comité Central. El Comité Central es el organismo, ella nos va a contar cómo es que funciona el organigrama del partido. Le damos la bienvenida a Grisel Sánchez, es candidata al Comité Central. Vamos a hablar de sus aspiraciones, pero también de las aspiraciones de su partido. Grisel, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días. De verdad que me siento como si tuviera como familia. en tu casa. en mi casa y en un estudio tan bonito como el que está aquí, cualquiera se queda. Bueno, yo estoy aspirando al Comité Central por el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que decir, Grisel, que ya estás en el gobierno en Estados Unidos también. Sí, claro que sí. Pero la ganaste. Tú eras la presidenta de la coalición de Joe Biden aquí en República Dominicana. Claro que sí. Hicimos incluso un gran trabajo, un grupo de mujeres nos organizamos. Mira, muchos dominicanos, Grisel, creemos que todo el país conoce todo y no es así. A veces hay cosas elementales que se desconocen. Yo quisiera que tú me des un poquito de información. El Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuál es el máximo organismo de dirección? El máximo organismo de dirección es el comité político. Nosotros, por ejemplo, nos va a elegir los presidentes de comité de base en estas elecciones y nosotros los comités si pasamos que yo voy a hacer su cese nacional porque estoy aspirando por lo nacional, debemos elegir tanto el secretario del partido. Me comenzaste de abajo para arriba. Exactamente. Comenzaste con los comités de base, háblame de arriba, ¿cuál es el organismo superior máximo del partido? El comité político. Entonces, el comité político ahora va a ser elegido en esta primera parte porque se... ¿Quién elige el comité político? Ahora el comité político lo van a elegir los miembros del comité central que en este caso... El comité central nombra el comité político. Exactamente. ¿Y quién nombra el comité central? Tanto como el comité político también lo nombra... Discúlseme, dígame, señor. ¿Quién nombra el comité central? El comité central lo elige en este caso los comités, los miembros de los comités de base. Todo el partido entero es que elige. Entonces, arriba está la asamblea nacional de todos los miembros del partido. Eligen su comité central. ¿Cuántos miembros tiene hoy el comité central? El comité central anda por los mil y algo de miembros. Tiene 500 y pico. Van a elegir 800 ahora. Sí, pero ahora mismo inscrito hay más de mil. Ah, no. Tú hablas de candidatos al comité. O sea, son los que quieren entrar nuevos. Ya hay más de mil. Mira, nosotros ahora mismo en este nuevo congreso José Joaquín Vido Medina realmente el partido ha tenido una activación increíble. Yo escuchaba el comentario del señor Julio, pero lo que pasa es que se ha visto, se ha querido como minorizar el partido de la liberación dominicana, pero estoy segura que con todo lo que está pasando, las nuevas inscripciones, el PLD va a ser gobierno en el 2024. Y lo digo porque muchos jóvenes que ahora mismo tienen la oportunidad de ser miembro del comité central tanto en lo local como en lo nacional, se ha visto que no es como lo dicen detrás del telón la oposición que es en este caso el gobierno del PRM porque decimos que nosotros los que estamos siempre en el campo, en el terreno y en lo social que es la parte que yo controlo, vemos que hay un país que está de luto en sentido general. De luto te digo porque está de luto en la agricultura, está de luto en la economía y realmente el partido de la liberación dominicana ha sido el partido que ha mantenido una economía arriba y por eso yo estoy aquí sentada diciéndole a todos los miembros del comité político, a todos los miembros del comité central que están ahora, a los senadores, regidores, alcaldes, que en este nuevo congreso van a tener nuevos representantes donde se va a llevar a un resurgir del partido de la liberación dominicana para poder ser gobierno en el 2024. Por eso estoy aquí. ¿Cuántos miembros? Ahora hay 600 y pico de miembros y tú no ves que mil y pico de inscritos, de gente nueva son demasiados candidatos al comité central. No, al contrario, al contrario, porque fíjate que en esta nueva etapa se tienen más posibilidades porque muchos estamos aspirando a lo que es la parte a lo nacional y muchos están aspirando por sus demarcaciones que son líderes, líderes comunitarios y políticos importantes. Ah, porque hay un cambio de forma. Bueno, yo estoy aspirando a lo nacional, otros están aspirando a lo local. O sea, si tú eres un líder en la circuncrición número 3, pues hay muchos aspirantes también a llegar al comité central. O sea, son varias las... Tú aspiras por lo que tú realmente entiendes, donde tú tienes las posibilidades y el conocimiento más importante. Cuando, con lo que vive el partido de la liberación dominicana y que uno puede ver realmente un grupo grande, un desprendimiento grande que se fue hacia la fuerza del pueblo con el equipo de Leónel Fernández. ¿Y tú crees que con este nuevo el Congreso y el fortalecimiento a nivel de atraer esta... Llevar el comité central a casi al doble de los miembros, realmente le da un... ¿Qué posibilidad le da al partido? ¿En qué cambia la forma? Bueno, la forma cambia en que se ve la... Se ve un partido diferente ahora. porque las aspiraciones tú la... O sea, las mediciones tú la haces en cada inscrito. O sea, fíjate, incluso se quedaron personas que no se pudieron inscribir porque había un tope de inscripción. Lo que te quiero decir es que con esta nueva modalidad del PLD de darle más posibilidades a nosotros, por ejemplo, hoy yo voy a ser miembro del comité central. Otros que tal vez lo vean muy lejos también lo van a hacer. Y eso te da un tema de renovación. Cuando decían no, que el PLD se puso viejo, que no hay, que son los mismos que están siempre, tienen 20 años, 30 años. ¿Tú crees que esa gente renova en el partido, ese grupo de gente que porque yo veo mucha gente jovencita entrando al comité central? Sí, lo que pasa es que yo voy de acuerdo que tenemos que tener lo mejor de lo viejo con lo mejor ahora de lo nuevo. O sea, todo es una nomenclatura. La experiencia con la juventud. Entonces, ahí es que viene la cosa. Nosotros estamos aspirando porque entendemos que en el PLD es un partido tan fuerte que tenemos muchas posibilidades para poder representar tanto al PLD y poder seguir ayudando a nuestro país. Ahora, yo entiendo que el país necesita un nuevo PLD con nuevos rostros como el que nosotros componemos para que el PLD tenga una mejor fuerza política para llegar al poder en el 2024. ¿Cuándo es el proceso de selección de estos nuevos miembros del comité central? Bueno, va a ser el 14 de febrero. Las elecciones van a iniciar a partir de las 8 de la mañana. Todavía no se sabe cómo son. Pero el partido todavía, lo que compone el partido, la organización, no tiene todavía los puntos específicos ni cómo van a ser las votaciones. Pero son presenciales. El partido lo va a decir hoy, sí. Van a ser presenciales y ya ellos van a determinar cómo van a ser las votaciones. ¿Se calcula cuánta gente votan ahí? El partido, con lo que es la parte del comité, de los presidentes del comité de base, sí se va a calcular. O sea, ellos tienen un crónico. ¿Qué pueden? Un porcentaje X que no te puedo decir ahora porque todavía el partido no ha dado esa información. Ok. Y cuando son candidatos nacionales, como en el caso suyo, de candidatos al comité central nacional, votan, se toma en cuenta el voto global de todo el país y a los locales solamente de su demarcación. Exactamente. Por eso se llama CC nacional y CC local y de las demarcaciones. Se nota, se toma en cuenta todo lo que es lo nacional de los presidentes de comité de base por localidad. O sea, ya me imagino que el partido por localidad tiene un porcentaje de cuántas personas van a votar, cuántos presidentes de comité de base van a votar por cada demarcación. El otro día entrevistábamos aquí a Elpidio Báez y nos decía el diputado que también van a cambiar algunos miembros, salen dentro del congreso y todo, cambian algunos miembros del comité político que son los que percibe el dominicano como la máxima autoridad de ahí, aunque yo solo digo que en la realidad quien manda es el comité central, porque son los que designan y los que le aprueban todo al comité político. Pero ¿es cierto que también hay algunos cambios en el comité político en este proceso? Van a haber algunos cambios, pero ya esa parte vamos a ver cómo la va a concibir el partido. Que eso se toma no va. Inmediatamente, por ejemplo, nos elijan a nosotros, somos nosotros los que vamos a elegir tanto al comité político, al presidente del partido y al secretario general. Cuando uno habla de estas elecciones, vamos a pasar a elegir los miembros del comité central, se aumenta la matrícula y vamos a nombrar el nuevo presidente del PLD, el nuevo secretario general, los nuevos miembros del comité político y asimismo también el nuevo presidente y el secretario general no podrán ser candidatos en las próximas elecciones. Dejando un poquito afuera su candidatura al comité central, ¿cómo tú percibes estos cambios dentro del partido a nivel del sentimiento del PLD? Porque el hecho de que tú vayas a entrar ahora es una cosa pero ustedes están adentro. La gente, el PLD está percibiendo estos cambios como buenos adentro. Por ejemplo, el presidente del partido ya no va a poder ser presidente de la república ni el secretario general tampoco para que no influya dentro de su poder de decisión. ¿Qué otros cambios se van a hacer en el Congreso? Bueno, mira, muchos de los que están del comité político por elección se quedan. otros ya han renunciado pero entiendo que con todo lo que está pasando en el partido se siente diferente. Incluso, eso que me dices, en las llamadas que nosotros hacemos diario tenemos que hacer más de ciento y pico de llamadas. Yo te puedo decir que en ese padrón que nosotros tenemos se siente la... Primero tienen sus teléfonos activos. que cuando tuve un partido que está como rezagado tú llamas y la gente ni siquiera te coge el teléfono. Aquí, si dos personas no te han tomado el teléfono dime mentirosa. O sea, que se siente la renovación, se siente también la alegría también de los presidentes del comité de base porque yo creo que tenía mucho tiempo que no se reactivaban esas llamadas importantes que a veces no se le hacían a estas personas que son las personas realmente que van a tener el control para las elecciones de las personas de la OCC nacional como lo local. Dentro de este proceso cuando un miembro de un comité de base va a votar ¿vota por una sola gente o por muchos candidatos? En el caso de lo nacional pueden votar hasta 22 en el caso de lo local hasta 5 o sea, pueden elegir 5 ¿el mismo votante? Bueno, el votante de la demarcación donde pertenece coge 22 y 5 Exactamente en lo nacional son 22 ya en lo que es local pueden votar hasta 5 por 5 ¿tú que viviste el proceso de ese comité central anterior y de esa presidente sobre todo en los años que duró Leonel Fernández que decían que ese comité central y eso lo discutíamos muchísimo no se no se reunía aunque tenía el poder de decisión para uno decía que cuando se va a reunir a veces duraba un año y no se reunía era un tema de poder o eso va a cambiar ahora Bueno, yo entiendo que tiene que cambiar lo que pasa es que cada vez que se querían reunir a veces estaba Leonel Fernández estaba de viaje o no podía o sea, había como una como una o sea, como una distorsión yo entiendo que los partidos para poder crecer y para poder madurar deben hacer sus encuentros deben tener una conectividad con los con los de abajo desde el presidente desde los miembros del comité de base comité intermedio y todos porque si no hay esa conectividad no creo que un partido pueda seguir creciendo entonces creo que en esta nueva renovación en esta nueva renovación tenemos que seguir conectados y tenemos que seguir comunicados todos a partir de ahora Bien, yo creo que tenemos al doctor Cristino del Castillo no sabíamos que estábamos conectados con él le pedimos excusas al doctor del Castillo que hemos tenido unos problemitas técnicos aquí pero creo que lo tenemos en pantalla y que le tiene una pregunta desde vía Zoom Me gustaría saber cómo percibe nuestra invitada el posicionamiento político del partido de la liberación dominicana y qué tipo de oposición entiende ella que debe hacer la organización en los actuales momentos Bueno, vamos a empezar por la segunda la oposición que debe hacer el gobierno del expresidente Danilo Medina el partido debe ser una oposición con mucho arraizgo en lo que tiene que ver con todo lo que hizo el partido por ejemplo nosotros vemos ahora mismo que las visitas sorpresas del presidente no se sigue realizando vemos que hay un país que está de luto prácticamente vemos un país que realmente tiene un gobierno que no le está dando la sostenibilidad económica a nuestro pueblo dominicano y por eso muchas personas en menos de un año están arrepentidas de haber votado por el partido revolucionario moderno además que tenemos ahora también un PLD fuerte un PLD que realmente tiene la posibilidad y yo lo digo aquí en este programa hoy 21 de enero que tiene la posibilidad en el 2024 de ser gobierno porque estamos trabajando para eso bien en la parte antes de terminar en la parte social nosotros sabemos que tú siempre has manejado nunca dejaste ni durante el gobierno del PLD ni deja los medios de comunicación ni deja la parte social ¿en qué estás involucrada ahora mismo? Bueno yo estoy involucrada soy la productora del programa Desahógate República Dominicana que se transmite en Sol 106.5 además soy vicepresidenta de Infoiles del Instituto de Formación de Lengua de Señas también soy la presidenta de Plataforma Social Comunitaria pertenezco a la Asociación Yo te veo construyendo unas viviendas y ayudando a muchísima gente nosotros siempre estamos 24-7 ayudando a la gente porque realmente en lo que es la parte vulnerable hay que toda persona debe poner su granito de arena nosotros desde aquí también le exhortamos a este gobierno que por favor lo que es los planes sociales del Estado lo que es los comedores económicos y demás que por favor lo lleve a los barrios porque de verdad la gente está pasando mucho 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 trabajo el plan social antes estaba 24-7 en los comedores ahora en tiempo de pandemia todo eso desapareció realmente finalmente que ahí está tu cámara que tú le quieres decir a esos miembros del PLD que votan en este proceso y en este congreso para que puedan elegirte ahora el 14 de febrero bueno a mi gente de todo el país a los presidentes del comité de base comité intermedio a los diputados senadores regidores que este 14 de febrero que estamos compitiendo para hacer CC nacional pertenecer al comité central pero yo lo quiero hacer de forma diferente ser una CC social que conecte con los de abajo con nuestra gente con nuestros compañeros para poder tener un partido fuerte pero un partido fuerte y renovado es siempre tenerlo comunicar comunicarnos desde arriba hacia abajo y que siempre me tengan en el partido como su CC nacional social conectividad con mi gente eso lo pido bien vamos a agradecer a Grisel Sánchez y a darle a desearle mucho éxito en este proceso gracias y vamos a agradecerle su participación con nosotros en el día de hoy Grisel Sánchez es candidata al comité central del partido de la liberación dominicana pausamos chau